Buenas tardes, una vez más nos encontramos aquí en el fraccionamiento San Juan. Supuestamente iba a venir el gobernador a entregar la obra del eje metropolitano en este tramo de la colonia San Juan. Y pues sí, creemos que le quedó muy bonito y todo, pero una vez más no nos cumplieron con la regularización de la colonia. Nuestro pedido es que ya regularicen. Tenemos aquí 20 años marginados, olvidados, ignorados. Aquí estamos algunos de los colonos del fraccionamiento San Juan, para que vean el contraste, el boulevard muy bonito, que claro va a beneficiar a mucha gente. Pero nosotros por el otro lado no tenemos ningún servicio, no tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos escrituras, no tenemos drenaje. Las fosas sépticas ya se están llenando, a cada rato tenemos que andarlas desasolvando con un costo de más de mil pesos. Por otra parte estamos checando que aquí los ingenieros o quien hizo la obra dejaron un tramo muy grande de terracería en la colonia, que va a ser un lugar para que vengan a pararse los paracaidistas. Se van a poner aquí, nos van a invadir otra vez la colonia como antes nos la tenían invadida. O sea que no nos trajo ningún beneficio y hoy que queríamos hacerle la petición directamente a las autoridades, al gobernador o al alcalde, no llegó, estamos esperando aquí desde hace como dos horas y no supimos qué pasó, solo pasaron, dejaron otra gente plantada más adelante. Nosotros ya tenemos un rato aquí esperándolo y jamás se paró. Entonces sí, pedimos a las autoridades que qué vamos a hacer, con quién hay que dirigirse, ya para que nos regularicen. 20 años es más que suficiente, con el gobierno federal, con algún diputado, no sabemos a quién dirigirnos, queremos aquí alzar la voz y dar a conocer a todos de que después de tantos años, una espera de 20 años y una espera de más de 12, 13 años con el trámite en IMUVI, y todavía no regularizan San Juan. Vamos a subir más videos de la colonia porque no nos cansaremos de pedir la regularización del fraccionamiento San Juan. Hasta pronto.